El índice de accidentes de tránsito no disminuye en el casco urbano, según el relacionista público Ben Feradana, quien nos amplía esta información. Los índices de accidentes estamos viendo que no ha disminuido, no sabemos el motivo, las señales de tránsito las está poniendo la municipalidad conjunta con PMT y están señalizando lo que son calles, lo que son altos, lo que son vías, virajes en U, todas las señales de tránsito. Hasta el momento yo creo que lo que nos falta es lo que es la educación vial, muchas personas conducen bajo efectos de licor, asimismo conducen sin documentos como lo es la licencia, no han aprobado el curso para poder manejar una motocicleta o un vehículo, entonces no lo hacen de la forma correcta. Muchas personas rebasan por lo que es la derecha y la única forma de rebasar es por el lado izquierdo, en el casco urbano lo vemos mucho, de que las personas no tienen la educación vial y pues educarnos para no provocar accidentes de tránsito, ya que muchas personas salen lesionadas, bomberos voluntarios cubren aproximadamente lo que son de cuatro o cinco servicios diarios por accidentes, entonces evitemos conducir bajo efectos de licor y evitemos no circular sin papeles, ya que asimismo lo que es la policía municipal de tránsito pues estará poniendo remisiones en sus debidos momentos, entonces evitemos caer en accidentes de tránsito y multas, asimismo no circular bajo efectos de licor y también lo que es al momento que esté un día llovioso, un día nublado, pues conducir de la mejor manera, ya que podemos provocar un accidente por la falta de visibilidad que nos provoca estos climas. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net